Hoy estoy pensando en ti Y quiero decirte que te quiero Basta morir Hoy estoy pensando en ti Y quiero que sepas que mi amor No tiene fin Y hoy sabrás cuánto te amo Hoy sabrás amor Que nada valgo sin tus ojos Y tu sonrisa Porque eres la luz que me ilumina En el camino de la vida Porque con mirarte y con besarte Cobro vida Porque ya no puedo estar sin ti Ya me acostumbré a verte así Así tan hermosa y cariñosa Me haces feliz Pensando en ti Pensando en ti Hoy te quiero confesar Que mi corazón late a mil Cuando a mi lado estás Hoy te quiero acompañar El resto de vida que me quede Yo te voy a amar Y hoy sabrás cuánto te amo Hoy sabrás amor Que nada valgo sin tus ojos Y tu sonrisa Porque eres la luz que me ilumina En el camino de la vida Porque con mirarte y con besarte Cobro vida Porque ya no puedo estar sin ti Ya me acostumbré a verte así Así tan hermosa y cariñosa Me haces feliz Pensando en ti Y estoy pensando en ti Cada noche y cada día Pensando en ti Recordando tu sonrisa Me enloquece ser tu amante Tu novio y acompañante He ganado la lotería Porque te tengo mi vida Eres mía Yo me quedo mirando tus fotos Pensando en lo rico de tus labios rojos Lo inexplicable de tus lindos ojos Cada que me miras yo me vuelvo loco La cabeza da vueltas y vueltas Dime si tú te encuentras dispuesta Pa' poderte besar otra vez Y despojarte de tu timidez Hasta el fin seré tu caballero Si lo deseas te regalo al cielo Mil locuras y miles de sueños En las mañanas un café y un beso Soy adicto a tu olor lo confieso Tienes la magia que me vuelve preso En resumen eres mi universo Y pensando te quiero pasar el tiempo Porque eres la luz que me ilumina En el camino de la vida Porque con mirarte y con besarte Cobro vida Porque ya no puedo estar sin ti Ya me acostumbré a verte así Así tan hermosa y cariñosa Me haces feliz Pensando en ti 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 Pensando en ti